Hola Aquí de regreso en el Yaris 2010 Desde el año pasado que no lo usaba Ya ven desde el día 24 Agarre el Golf La emoción de traer el coche nuevo y todo Y no lo solte Y ya estoy regresando al amado Yaris Y la verdad ahora que lo estoy manejando Híjole Lo máximo, lo máximo Nunca lo voy a dejar Me encanta el Golf Pero este coche tiene su encanto La sencillez, lo que he dicho tantas veces Tan fácil este coche Sin ningún Este Sin sensores Sin cosas que el otro tiene No sé, me encanta La sencillez de este coche Pero bueno Vamos a lo que vamos Este año Ya no voy a hacer video diario Voy a hacer un día sí y un día no ¿Y por qué? Porque este año voy a usar menos los coches Ahora sí Voy a tratar de Un día en bici y un día en coche Ahora sí Gasolina más cara Más tráfico y todo Pues vamos a darle a la bici ¿No? Para eso la compré Y hacer un poco de ejercicio Aunque es eléctrica Pero pues Algo hacemos de ejercicio Y además nos movemos más rápido Así que este año Pues va a haber menos videos Pero mejores ¿No? Entonces aquí de regreso Este gran coche Me encanta el Golf Me encanta la caja Este De velocidades De seis velocidades Pero una cosa El Golf Me incita a ir rápido No sé Como que Ando buscando Cómo rebasar Y cómo ir rápido Y en este coche Voy tranquilo Voy disfrutando El manejo No sé Pero bueno Cada coche tiene lo suyo Aquí estamos Hoy amaneció Con mucho frío Qué bueno que hoy me tocó coche Espero mañana Que voy en bicicleta Me toque Un poquito mejor el clima Pues aquí estamos presentes Saludos a todos